La luz que en tus ojos arde, si no abre amanece, cuando lo sierra aparece, que va muriendo la tarde. La luz que en tus ojos arde, si no abre amanece, cuando lo sierra aparece, que va muriendo la tarde. Las penas que a mí me matan, son tantas que se atropellan, y como te matan, me trajo una a otra, y por eso no me matan. Las penas que a mí me matan, son tantas que se atropellan. Todo mi ser, tu rida como un manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos, o tu boca, fueron tus manos, o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia que tanto esperar. Y alto cero, voy para Marcandé, llego a puerto, voy para Mayarí. Y alto cero, voy para Marcandé, llego a puerto, voy para Mayarí. Cariño que te tengo, yo no lo puedo dejar. Se me sale la babita, ya no lo puedo evitar. Y alto cero, voy para Marcandé, llego a puerto, voy para Mayarí. Y alto cero, voy para Marcandé, llego a puerto, voy para Mayarí. Y alto cero, voy para Marcandé, llego a puerto, voy para Marcandé. Vienes sonidos y sonidos Allí se juega Ate la manete Allí cada hombre No entrega Su alma Tu vida es de ser Entre mujeres Divino En casa de la bendición Nunca sabrá Lo que tiene Lo hice sufrir A mi madre Por un largo tiempo sin vivir Y vi morir a mi padre Con tu papel y maldad Opa Guantanamera Guayahuantaname Yo soy un hombre Yo soy un hombre Sincero De donde crees De la palma Yo soy un Siembra una flor Y se va Otro viene la cultiva Después de volver Tú me quieres Espegar Yo no quiero sufrir Lo digo que voy a pisar Tanto que me cueste Por el triste Esto no puede ser Nomás de una canción Quisiera Quisiera Fuera Una declaración De amor Romántica Sin reparar Sin reparar En formas tales Que pongan Prero a lo que siento Ahora raudales De amor De amor De amor De amor De amor De amor Si me faltaras No voy a morirme Si he de morir Que quiero Escapa de alpiños Otra pide Un televisor Hay algunas Que piden castillos Pero toda baila El vacilón Vacilón Que rico vacilón Cha 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 Que rico Cha 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 Vacilón Que rico vacilón Cha 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 Los marcianos Llegaron Y llegaron Bailando El rica cha Los marcianos Llegaron Y llegaron Bailando El rica cha Rica cha Rica cha Built De un platillo bolador, llegaron en bicicleta, y todos estaban bailando, el ritmo de cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya, ni llegaron bailando en ricicleta, los marcianos llegaron ya, ni llegaron bailando en ricicleta, y casi pasan los días, y yo te estoy esperando, y tú te estoy contestando. Red has, red has, red has. Red has, red has. Red has, cac dealers, cac dealers, cac Republics. Red has... ¡Gracias!